Cuando buceaba por el fondo del océano Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado ¡Este jefa! ¡Oyelo! Sirenito justo al año de casados Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Con la cara de angelito, pero con la cara de angelito, pero con la de pescado